¡Gracias! En el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en aquel la del bautismo cantaron los ruines, señores. Y en el día amaneciendo que la luz del día nos vio ¡Levantaste de mañana! ¡Mira que amaneció! ¡Mira que amaneció! ¡Suscríbete! ¡Estárame por tu ventana! ¡Y darte los buenos días acostaditas en tu bar! Volaron cuatro palomas, en las orillas las ciudades Hoy por su cumpleaños deseamos felicidades Un hogar, mujeres, flores, este día voy a adornar Hoy por su cumpleaños elegimos abrazar